Además, el gobierno va a presentar una segunda denuncia contra Donnelly por maniobras fraudulentas. Esta segunda denuncia no será ante la justicia, sino ante el SEC, que es la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Luego de esta grave denuncia que hizo la Presidenta ayer en Casa de Gobierno, hubo más voces, las escuchamos. Lo que significa esta intempestiva e insólita retirada de Donnelly, ¿no? Que está motivada no precisamente en situaciones económicas o productivas, sino en otro tipo de decisiones, donde se ha afectado el derecho de los trabajadores, donde se ha pretendido dejar a los trabajadores sin su puesto de trabajo. Y muy clara la actitud que ha tomado el gobierno, que no solamente va a ser la que ha informado la Presidenta en relación a rechazar el auto de quiebra y generar otro tipo de acciones funitorias sobre ese comportamiento empresario, sino también que eso refuerza el compromiso del gobierno en la defensa de los puestos de trabajo. Salió una solicitada donde los fondos buitres dicen, ahora los argentinos van a saber lo que significa no hacerse cargo de esta deuda. E inmediatamente una empresa yanqui que tenía rentabilidad, que estaba trabajando perfectamente, tras una maniobra se declara en quiebra. Creo que claramente van a hacer estallar este tipo de petardos, van a usar a los trabajadores como carne de cañón para demostrar que esa profecía se termina cumpliendo. Y creo que tenemos que estar conscientes, con los ojos abiertos, estamos con los compañeros de sindicato gráfico porque vamos a defender la empresa, vamos a bancar la política que el gobierno está planteando, que es no permitir que este tipo de maniobra, en las que nos quieren usar de rehén, utilizando las fuentes de trabajo, se pueda llevar adelante. Me parece que la posición del gobierno contra los fondos buitres es correcta. Hay que solucionarlo el tema, pero no arrodillándose.